muy buenas familias como estáis bueno pues hoy vamos a ver este tornillo giratorio de acero forjado que nos han mandado los amigos de cofan para que lo veamos verdad que yo cuando elegí el modelo me fijé por el tipo de mordaza que ponía como podéis ver ahí 150 milímetros 150 milímetros es este ancho que tiene aquí y claro el mío el que estáis viendo desde que empecé en el canal que es el que he tenido siempre es de 13 de 130 milímetros entonces dije bueno pues dos centímetros más vale lo justo un poco más grande que éste para sujetar mejor las piezas porque ya veréis este cómo está ahora voy a enseñar el que tengo de siempre pero cuál es mi sorpresa cuando llegue lo destapo pues veo este pedazo de bestia parda que la verdad es un tornillo pero súper exagerado grandísimo enorme para industrias grandes pero bueno cuando lo vi directamente me enamoré de él porque ahora vais a ver qué firmeza tiene que esa actitud no tiene holguras ninguna por ningún sitio la verdad fenómeno vamos a sustituirlo por el que tenemos este que tenemos tengo ya donde ponerlo porque ya tenía pensado qué hacer con él y ya lo veréis más adelante vamos a hacer algo muy chulo con él pero vamos a poner la mesa el nuevo voy a explicar varias cositas de él que tiene y sus hermanos pequeños que tiene también hay varias medidas tenéis donde elegir mordaza de todo tipo giratorias como estas fijas la verdad que hay un montón donde poder escoger así que vamos a ponernos con el viejo que lo voy a quitar lo sustituimos y vaya a ver la potencia que tiene este pedazo de tornillos bueno pues como podéis ver aquí los tenéis uno al lado del otro y nada que ver simplemente con la diferencia que yo al pedir este modelo me fijé en que éste tiene 13 centímetros de mordaza vale y éste tiene 15 son solamente dos centímetros entonces por eso elegí este modelo a simple vista sin tenerlo físicamente delante pues pensé digo vale pues es un poco más grande que éste pero se veía vamos una diferencia enorme es que mide casi 50 centímetros cuando está cerrado este tornillo pero ya os digo cuando abrí el paquete y lo vi me enamoré del pesa 21 kilos y medio vale fijaos qué yunque lleva para si tenéis que dar algún porrazo o algo enorme en comparación con el pequeño y bueno voy a aprovechar el pequeño como he dicho anteriormente para hacer un inventito que tengo por ahí y lo vamos a usar en eso aquí no se tira nada todo se recicla y a todo le sacamos al baño pero sí que verdad que necesitaba ya un tornillo en condiciones porque con éste cada vez que me ponía a coger por ejemplo aquí un redondo para cortarlo o alguna historia fijaos la holgura que tiene y entonces qué pasa se retorcía hacia allá y una vez que me ponía a cortar con la radial o algo se me se soltaba directamente se aflojaba y entonces pues ya no me da la seguridad que me tiene que dar un tornillo a la hora de sujetar las piezas por eso éste ahora vaya a ver vamos a sujetar varias piezas y vaya a ver como es que no tiene ni un pelo siquiera de movilidad extra va justo ajuste y con ajuste y dos pero vamos al pelo y ya os digo un señor tornillo y ahora vamos a pasar a ver muchas de sus características las piezas la la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y además también mirad el pedazo de yunque que lleva en su parte trasera. Y como os digo, los otros más pequeños, los hermanos pequeños de este, para los que no necesitas, que es simplemente auricolaje en tu casa, no necesitáis un pedazo de tornillo de estos. El hermano más pequeño va igualmente rectificado, o sea, es el mismo modelo, pero hecho más pequeño que os puede valer perfectamente para vuestro taller y vais a tener la mordaza, el giro, lo tenéis todo igual, exactamente igual que este modelo. Pero más pequeño, ya os digo, la diferencia es notable porque de 21 kilos a 7 kilos y pico, pues hay diferencia de tamaño, ¿vale? Bueno familia, ¿qué os ha parecido? Yo creo que es un buen tornillo. Yo creo que es un buen tornillo, ya os digo que tenéis varios modelos con diferentes medidas, podéis meterse en la web, podéis descargarse la app de Cofan, que está tanto para Android como para iOS. Y deciros que desde el 25 de noviembre al 30, es la Black Week de Cofan, donde vais a tener los artículos bastante descontados de precios, donde vais a tener el porte a partir de 10 euros de compra gratuito. Y ya os digo, tanto desde vuestro móvil o vuestra tablet de Android, o iOS, o desde la web de Cofan, os podéis entrar y echarle un vistazo, veis los precios, y si os interesa algo, aprovechaos que ya sabéis que vienen fechas muy importantes. De regalos, de muchas cosas, que sabéis que, oye, pues si os gusta, pues ahí tenéis un buen momento para hacer vuestras compras y ahorraros un montón de dinero. Así que nada familia, espero que os haya gustado el vídeo, si no os habéis suscrito, os suscribís al canal. Abajo en la descripción os dejaré los enlaces de los tornillos de banco que os he dicho, la web de Cofan, para si queréis empezar a echar un vistazo y ir viendo algo. Podéis ver los precios ahora, podéis verlos después, la semana que viene, y veis la diferencia, dónde está. Y también os dejaré todos los enlaces de mis redes sociales, donde podéis seguirme y ver día a día lo que vamos haciendo, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, y poco más, familia. Espero que paséis una muy buena semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.